Me voy a regresar, que tú no harás mi cuenta Yo, que te conozco a ti Te voy a decir que estás arrepentida Yo, que te conozco bien Mientras ven la duda, que vas a regresar Que tocarás mi cuenta Yo, que te conozco a ti Te voy a decir que estás arrepentida Casi yo sé que estás arrepentida Casi yo sé que estás arrepentida Que me debería decir Que no hayas noches al final Que no hayas una botín Debo dar algo a mi papá Toda tu novicia Yo, que te conozco bien Yo, que te conozco bien No quería jugar que estás arrepentida Que no harás mi cuenta Yo, que te conozco a ti Te voy a decir que estás arrepentida Yo, que te conozco bien Yo, que te conozco bien No quería jugar que vas a regresar Que no harás mi cuenta Yo, que te conozco a ti Yo, que te conozco a ti Te voy a decir que estás arrepentida Yo, que te conozco bien Yo, que te conozco bien De todo esto no es porque estás arrepentida Y tú me das que tú volverás Que tú volverás a mi puerta y casa Que tú siempre estará abierta De todo esto no es porque es tu nombre Estás arrepentida Tú regresarás Y a ti te espero vivirá 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 Y a ti te espero vivirá